¿Es motivo de preocupación la racha en la que ha caído Tigres luego de regresar del Mundial de Clubes? Me refiero a los partidos de la Liga, yo creo que no. El antecedente deja muy claro que Tigres ha sabido superar momentos difíciles. Es evidente que a medida que pase el tiempo, la base del plantel va a requerir una renovación y que no porque muchas veces haya salido adelante, siempre sucederá. Pero las probabilidades de que el equipo retome el paso, de que el equipo cierre mejor, de que vaya subsanando los errores, las faltas de concentración, los detalles que han surgido y que no le han permitido sumar los puntos que debería tener el cuadro de Ferretti, definitivamente van a pasarse. El equipo tiene recursos, tanto en los jugadores como en el aspecto mental, para corregir el rumbo. Se puede un cuadro enrachar para bien, también se puede enrachar para mal. Yo creo que los errores que podía cometer Tigres en el torneo ya los cometió y de aquí para adelante deberá venir una recuperación. El nivel normal, lo que se espera de un cuadro como Tigres. Por eso insisto, es motivo de preocupación. Me parece que el antecedente, la experiencia y la calidad de los que están ahí nos dice que por ahora todavía no. No, habrá que ver a mediano y largo plazo, pero por ahora creo que Tigres saldrá adelante. ¿Usted qué opina? Vamos a platicarlo. Mientras tanto, le digo que estoy aquí en Chevrolet Tech junto a este BIT Sedan 2021, un vehículo maravilloso. Hay diferentes planes de financiamiento, por ejemplo, con enganches desde $22,120 pesos o también puede elegir planes con mensualidades desde $3,365 pesos. Además, le incluye un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. Véngase con los expertos, Eugenio Garzazada, frente al tecnológico Chevrolet Tech. Lo esperamos.